Buenas tardes, ¿Cómo están? Un gusto saludarles, estamos en Fútbol Picantes, 26 jueves, 26 de enero. Gracias por acompañarnos, tenemos para analizar muchos temas, conferencia de prensa de el señor Juan Carlos Osorio. Vamos a platicar de todo ello en compañía de Juan Carlos Gabriel. ¿Qué pasó, querido Juan Carlos? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, contento de estar aquí contigo, con todos en la mesa, por supuesto con Toño, con Tratwani, con la guapa Paulina. Un saludo a todos en casita. Así no te equivocaste, la guaperima Paulina. ¿Qué pasó, querido Toñito? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal, Ángel? Qué gusto saludarte. ¿Vienes con ganas de pelear? No, pero tú a veces dices cosas que hacen que me den ganas de pelear, pero yo siempre vengo en el son de paz. Es muy diferente. Te dan ganas de, lo que yo digo, te dan ganas de pelear, o sea, te dan ganas de discutir conmigo. Exactamente, yo vengo en el son de paz, soy una persona muy pasada. Te provoco enfado, te provoco enojo, eso te provoco, vas a ver desgraciado. Entre todo me caes bien, Ángel. Vamos a platicar también sobre los tigres que preparan un refuerzo bomba. Acostumbrados estamos a que lo hagan y están listos para dar otro golpe sobre la mesa. Que nos presten una lana los tigres, hombre, derrochan por acá, por allá. ¿Sí o no, Clau? Claro que sí, ¿cómo estás, Ángelito? Gusta saludarlos a todos. Y también me quedo con la idea de que todos hicimos nuestros propósitos de año nuevo ya hace unos días, el primero de enero. La federación los va a hacer hoy, 26 de enero, nos va a decir cuáles son los propósitos de 2017, los vamos a estar analizando. Yo hace un mes aproximadamente traía una cruda deportiva, no de fiesta, no de Navidad, deportiva, más ayer. Lástima, sí, lástima que fuera nada más deportiva. Lástima que nada más era deportiva, porque me había levantado yo el 26 traquetadísimo con la final. Ya sabrán por qué, ¿no? ¿Qué pasó, mi Pau? ¿Cómo anda usted? Ángel, muy bien, muchas gracias. Oye, con ese recibimiento voy a pedir que los pongan más todos los días aquí a ti y a Juan Carlos. Pero bueno, vamos a estar viendo todo lo de las redes sociales con mucho movimiento y, por supuesto, nuestra encuesta del día. ¿Cuál es la mejor opción de Osorio para jugar la Copa Oro? Que haya una mezcla de europeos y locales, jugadores de la Liga MX, convocar naturalizados, o lo que hemos estado comentando, que sean chivas más refuerzos para que estén participando con nosotros ya más adelante. Lo comentamos. Regreso contigo, Ángel. Perfecto, Pau, gracias. Participe con nosotros a través de Arroba Futbol Picante. Y vámonos con Toño Rodríguez hasta el CAR, porque, como le anunciábamos al inicio de esta emisión, Juan Carlos Osorio, la conferencia de prensa, platica de eliminatorias, platica de la Copa Confederaciones y platica de la Copa Oro. Querido Toñito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué pasó? Sin rodeos, Ángel. Saludos. Reitera también que México va a jugar la Copa Oro con algunos juveniles y un equipo, no lo ha dicho él, estas ya son palabras mías, pero una selección vamos a decir ve, insisto, como pasar en la Copa América después. Reitera que la selección mexicana se va a concentrar en Cuernavaca para los siguientes partidos del hexagonal, el primero contra Costa Rica en el mes de marzo, y muchas cosas más como que les podemos adelantar desde ya. México no va a salir, atención, no va a salir del Estadio Azteca, a menos que consiga la clasificación al Mundial de Rusia prematuramente. Conferencia calentita de Juan Carlos Osorio. Teóricamente, la selección mexicana de fútbol tenía una ventaja sobre los rivales que venían a jugar a la altura en el Azteca. Ahora sabemos que la selección es muy, juegan a nuestros jugadores, es muy heterogénea, juegan a diferentes alturas y eso no es una ventaja para nosotros. Y se llegó a la conclusión que para esta, para la convocatoria de los Juegos contra Costa Rica y Trinidad y Tobago, y entendiendo que jugamos en Costa Rica e inmediatamente viajar a Trinidad para jugar al nivel de altura, esta era la mejor preparación, encontrar una ciudad a una altura media, pues parece que la obligación obviamente siempre existe y existirá. Lo que sí está claro es que tenemos por una obligación de las reglas y la facilidad que los clubes tienen y deben, y los derechos que tienen sobre sus jugadores, no podemos presentar las mismas convocatorias. La gran oportunidad también para muchos jugadores mexicanos de consolidarse, de acercarse cada vez más a la selección absoluta. Hemos debatido al interior cuál es la cantidad de partidos que un jugador necesita para considerarse ser un jugador consolidado en la selección absoluta. A los Juegos de Competencia por Eliminatoria y a la Confederación van ahí los jugadores más consolidados. Y a la Copa de Oro, los jugadores que esperamos compitan muy bien, se consoliden, se le acerquen cada vez más al equipo absoluto, a la selección absoluta, y que entre ese proceso pasemos de 15 a 20 jugadores de alto nivel. Toño, para los que no lo sepan, bueno, la Copa de Oro, esta que se va a jugar, te da medio boleto. Es importante para México por el tema del área. Me llama mucho la atención que dice en reiteradas ocasiones Juan Carlos Osorio, jugadores consolidados, o que se pueden consolidar. O sea, más o menos, ¿quiénes entendemos que podrían estar en la Copa de Oro? Jugadores que están en la Liga Mexicana, o algunos juveniles que pudieran estar, por ejemplo, en la Sub-20, o por dónde va el tema de esta convocatoria, o la base de un equipo que pudiera ser Chivas, o la base de otro, ¿qué podría ser, Toño? La base de Chivas no, descártalo, Ángel, lo ha dicho tajantemente Juan Carlos Osorio. Después, Memo Cantú, con quien les tenemos ya preparada, una entrevista exclusiva en vivo para Fútbol Picante. León Lecanda está ya sentado con él, ahora se las llevamos, pero no, no va a ser Chivas. Eso lo ha dicho y Matías Almeida tampoco, ni un escuadrón del Guadalajara que vaya a estar en la Copa Oro. Bueno, todo lo que se entienda por lo que no es el equipo principal, vamos a ver, Andrés Guardado no va a estar en la Copa Oro, Jesús Corón, el Tecatito, tampoco va a estar en la Copa Oro. Quien entienda, Juan Carlos Osorio, que es su portero titular, o el estelar, no sé si Talavera, Corona, Ochoa, vamos, quien sea, él va a estar en la confederación, es el que le sigue en orden, va a estar en la Copa Oro. Imagínalo como un ejercicio, yo creo que es el mejor ejemplo que te puedo poner, de lo que pasó en la Copa América en Chile en el 2015. Podríamos hablar incluso, no sé, de Jesús Gallardo, por ejemplo, un hombre que fue mencionado en reiteradas ocasiones en esta conferencia de prensa por el técnico de la selección mexicana. Perfecto, Toñito, claro. Sí, así lo entendemos, un Pulido, a lo mejor un Cota, un Gallardo, jugadores que no van a ser, ya sea Corona, que le gusta, que no es titular en su equipo, pero que le ha gustado, futbolistas, el propio Molina, que es un buen futbolista, que podría estar en la mayor, pero que a lo mejor no va a la confederación en ese puesto. Y acaba yendo a la Copa Oro, pero sí entendemos que los Chicharito, que los Vela, que los Guardado, que los Moreno, son los que encabezarán la lista en la Copa Confederaciones. Exactamente, Ángel, y también mencionar qué pasa entonces con el cuerpo técnico. A ver. Ha puesto ya una propuesta, valga la redundancia, el propio Juan Carlos Osorio a sus jefes en la selección mexicana, para que sean el Chima Ruiz y Mario Arteaga, seleccionadores de las selecciones Sub-20 y Sub-17 inferiores de México, quienes se combinen junto con sus cuerpos técnicos, al equipo que ya tiene Osorio, para entonces delegar funciones para la Copa Oro y la preparación para la Copa Oro. Es decir, en calendario primero viene la Copa Confederaciones. Ahí va a ir Juan Carlos Osorio de Rusia a dirigir esa selección. Mientras eso pasa, quienes se tengan que concentrar van a estar o con el Chima o con Arteaga trabajando aquí en el centro de alto rendimiento. ¿Quién va a ser el segundo técnico a cargo? Va a salir exactamente de entre los dos nombres que les acabo de dar. Perfecto, Toño, te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias por el informe. Estaremos pendientes en los diversos espacios de ESP. Bueno, sabemos que México es de los que generalmente están todas las fiestas. Una es porque las gana con todo derecho, por ejemplo, la Confederaciones, y otra porque le gusta participar o no. Pero bueno, el tema es aquí preguntarles, ¿tiene México para dos elecciones? Sí, sí tiene México para dos elecciones. Sí, sí tiene. ¿Copa América del 2015? ¿Para ganar la Confederaciones? ¿Para ganar la Copa de Oro? ¿Para ganar la Oro y para hacer un buen papel en la Confederaciones? Era complicado. Bueno, evidentemente, bien Estados Unidos, Costa Rica ha subido muchísimo su nivel, etcétera, etcétera. Sí hay dos, sí hay 22 jugadores en México que pueden representarte dignamente. No del mismo nivel. Aquí tienen que ser cuarenta y talos, por Carlos. Y bueno, yo hablo de los que inician, ¿no? Este, por supuesto que sí hay treinta jugadores en México con cambios que pueden representarnos bien. O sea, no seamos ingratos. O sea, muchas veces decimos que Brasil tiene para hacer cuatro o cinco selecciones. Sí. Pero las oportunidades que se ha podido, dos mil once. México tiene treinta jugadores de muy buen nivel. Copa América no fue bien a la selección B. Dos mil quince. Pero eso es otra cosa. También se volvió a ir. Bueno, pero es que cuando se ha presentado no se ha podido, Juan Carlos. No, 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 espérame. O sea, la Copa América, la del dos mil once, se fue con su veinticinés. A la del dos mil quince. Luego esos, y luego esos, ¿sabes cuál fue la responsabilidad? A la del dos mil quince. Terminaron siendo campeones olímpicos. La del dos mil quince. Hay un bagaje, hay algo por aprender que sí dejó esa elección. Hoy México tiene treinta jugadores de calidad para representarnos, sí o no. A lo mejor, bueno, vamos, si hay dos elecciones de nivel. Es decir, dos elecciones sí hay, pero dos elecciones con el nivel para competir, eso sí, no lo sé. Cuando se han armado esas dos elecciones, normalmente la segunda le va muy mal, ¿eh? Tenemos que hacer pausa y es buen tema, regresamos con ello. Acercarnos para tratar de dialogar y tratar de sacar una resolución previo a una resolución específica del TAS. Y creo que eso es muy bueno porque vamos a tener la oportunidad de platicar más mano a mano de todas estas cosas que suceden y que a lo mejor se sacan de contexto o que en la traducción se pierden, ¿no? Y creo que es muy positivo esto que acaba de suceder hoy en la mañana, en la madrugada de México, en la tarde, en la mañana y en la tarde de Europa. ¿Y por dónde podría venir el acuerdo? Bueno, pues hay que sentarse. O sea, yo no puedo hablar por la otra parte. Nosotros hemos platicado mucho sobre este tema y cuál es nuestra postura y las diferentes connotaciones que tiene la palabra y cómo surge, dónde nace y cómo nace y por qué se ha dado en el contexto en México. Y estoy seguro que inclusive, porque lo hemos platicado con otras asociaciones, en otras partes de América Latina hay situaciones similares, ¿no? Y que se han venido también reproduciendo en multas y sanciones de la Comisión Disciplinaria. Y creo que en ese sentido, pues como hemos sido los primeros y los primeros que hemos puesto una postura para precisamente dialogar y entendernos cada vez mejor, creo que ha sido bueno el día de hoy. ¿Y cuándo podría venir este acuerdo con FIFA, con las autoridades del TAS? Es decir, ¿para cuándo más o menos lo ves? Pues mira, de lo que hablé preliminarmente, que obviamente apenas van a tomar el avión de regreso, de lo que pude platicar en la mañana, son 10 días que nos dan de plazo a ambas partes para comenzar un diálogo y tratar de sacar conclusiones entre nosotros. Y lo cual me parece muy bueno. ¿Cuándo empiezan a correr esos 10 días? Hasta ahorita no lo sé, hasta que no vengan los abogados y nos puedan platicar exactamente cuáles son las fechas y los tiempos. Ahora, ¿en qué momento van a determinar ustedes si México juega sus cinco partidos de eliminatoria en el Estadio Azteca o si sale eventualmente? Porque solo está garantizado el de Costa Rica, ¿no? Creo que el profe Osorio fue claro en la conferencia. ¿México se cae en el Azteca? Digo, ¿te lo tengo que decir así o...? Sí, me gustaría. Bueno, pues yo creo que tienes la suficiente apertura y conocimiento como para tomar las palabras del profesor y poder sacar esas conclusiones. O sea, y lo he dicho yo desde hace tiempo, la casa de la Selección Nacional de México es el Estadio Azteca. Gracias, hermano. Eso no implica que en algún momento podamos ir a otro lado, ¿eh? Me estás grabando. Sí. O sea, porque en el momento en el que... Bueno, una sanción, obviamente. No, bueno, olvídate, pero eso no depende de nosotros. Si Dios quiere y calificamos con tiempo, pues a lo mejor se puede dar la salida de la Selección. Entonces vas a utilizar esto y vas a decir, oye, tú dijiste que la casa... Claro, tenemos varias casas. Pasadena también es una buena casa. Pero no dijiste la casa de la Selección Nacional. Sí, sí, ya lo había dicho, ya te lo había dicho. Te encanta repetirlo. O sea, te encanta que lo repita. O sea, ya le rompí la madre a esto. No, sí, sí. O sea, ya lo arreglé. Gracias.